¿Hasta cuándo van a sacar un poco? En la parrilla, viernes 23 de octubre, con todo el equipo de la parrilla. De la cocina, que para que vean que no puede fracasar el sí de la sal que nos hemos fabricado. ¡Vamos arriba a la rosada! Lo que nosotros queremos es que todo el mundo vaya a gozar. Y nosotros vamos a estar felices, 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 actos, felices. Bueno, ¿y qué van a hacer el domingo? Esperar los resultados. ¿Cómo lo van a esperar? Y vamos a tratar de conectar por internet, o escuchar radio, llamar por teléfono a la familia, a los amigos. ¿Todos juntos? ¿Todos juntos? Y nos vamos a tratar de juntar. Igual ya vamos juntos. O sea, que queremos todos que voten para que en la próxima votemos todos. Y el domingo que viene, el domingo que viene, vamos a reunirnos muchos. Para festejar el triunfo de hoy. Para seguir de cerca, como todos los uruguayos en el país, el resultado, a medida que van saliendo. Y tenemos confiante que nuestra compasión, debido a lo interior, participa en esta gran discusada a favor del otro interior, que va a darle a los uruguayos, una democracia más amplia, una foto se hace con las dos manos. Y unir a los uruguayos de adentro con los uruguayos de adentro. Y unir a los uruguayos de adentro con los uruguayos de adentro con los uruguayos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.